Los sindicatos aeronáuticos llevan adelante un paro por 24 horas para reclamar mejoras salariales que ha dejado varados a miles de pasajeros que no han podido abordar sus vuelos nacionales e internacionales. La Asociación del Personal Aeronáutico de Rampa y Pista, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y la Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales adoptaron esta medida luego de rechazar una oferta salarial de Aerolíneas Argentinas e Intercargo en el marco de la negociación paritaria. Argentina padece una inflación del 254,2% anual en enero pasado, conformada por índices mensuales de 12,8% en noviembre, 25,5% en diciembre y 20,6% en enero último. Y los salarios están perdiendo poder adquisitivo frente a la alta inflación, a pesar de que las negociaciones paritarias han tomado un ritmo mensual. Los sindicatos hablan de intransigencia de las empresas en el comunicado que anunció el paro y que avisaron con antelación suficiente para que ambas compañías puedan tomar los recaudos necesarios para no afectar a los usuarios.